Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek. Ahora salidos un poquito de la rutina, aunque ya he hecho videos del estilo en el pasado, pero... Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está quejando un poco al país, el cual es el gasolinazo que estamos teniendo en México en estos días que ha sido, bueno, muy duro en general para la población mexicana. Y no me gusta tanto hablar de temas de política en general, porque creo que debes de informarte mucho en general. Y sí hay información que tal vez me falte de muchos lados, pero si algo quería cooperar al menos en este tema y algo que está pasando en el país en general, que creo que la verdad va un poquito mal la situación aquí en México en general. Y pues lo puedes ver desde muchas perspectivas, ¿no? Como digo, todo lo que diga en general va a haber muchas perspectivas y la política usualmente es un tema bastante complicado. Pero si quisiera dejar un mensaje en general, o al menos es un poquito mi opinión en cuanto al tema de cómo está el país actualmente. Y es una opinión que he querido dar durante mucho tiempo. Y es muy peculiarmente el hecho de que creo que hacemos mal en general como sociedad mexicana en el hecho de creer que el gobierno es pendejo por no tener otra palabra con cual decirlo. Pero la verdad creemos que el gobierno es esta entidad que en general que como que no sabe lo que hace, como que creemos en general que inclusive toman decisiones que no hacen sentido para nosotros. Y así como que, ¿qué está pasando? O tal vez si están haciendo bien, si están haciendo mal. Yo creo que el gobierno de aquí no es pendejo en general. El gobierno sabe lo que hace y lo sabe muy bien, muy bien. Creo que es un gobierno demasiado bueno en peculiar. Y bueno, me refiero para tener la dictadura que hay actualmente y para chingar al pueblo en general. No tiene el gobierno de aquí la verdad en tacto y se ha demostrado esencialmente en esta última sexenio peculiar que no tiene mucho interés en cuanto al beneficio de lo que es la sociedad baja o media baja del país. Y la verdad es un tema sensible en general, pero creo que la verdad son muy muy buenos o son muy muy inteligentes en mantener al país como está y en ver por sus propios intereses en general. Entonces yo diría que no sé, bueno mi único consejo es que no bajen la guardia en este sentido. Porque la verdad estamos en un país donde el gobierno pues no se tienta el corazón si tiene que inclusive desaparecer a 43 estudiantes o a hacerlos. La verdad los niveles de cosas que hay aquí en el país son increíbles. A veces lo más porque no sale más afuera, porque a veces nos impresionamos de lugares como Irak o Irán, pero la verdad es que aquí está no menos que eso. La verdad sí pasan cosas muy feas en este país que a veces es fácil ignorar o simplemente reírse un ratito en la red. Pero digo, ¿y por qué digo esto de no creer que el gobierno está wey? O sea, la decisión del gasolinazo de nuevo es una decisión que en general beneficia a gente de media alta para arriba. Y inclusive tal vez no tanto a los medios, sino a gente que tiene más poder, más dinero. Pero la verdad esta estrategia que se está viendo últimamente ya la han hecho antes, que es el hacer que en las redes se tenga un problema. Por ejemplo, que se está debatiendo el gasolinazo y hay actos que son yo creo que genuinos de la gente, que son por ejemplo, y reacciones, no digo que estén bien o que estén mal, pero reacciones genuinas que son ir a tapar las casetas para hacer protesta o ir a hacer marchas pacíficas en general. Y pues el gobierno interviene de estas maneras, ¿no? Estas maneras que son crear en general un pánico en la red, desviar la atención a otro tema, en este caso los saqueos que ha habido en el país, los cuales la verdad para mí son, no sé, hasta ridículos el ver el hecho de que para mí es claro ver que no viene de la mayoría de las personas que están interesadas en el tema del gasolinazo o así, ¿no? O sea, si no de un poder más arriba en general. Entonces, les quiero dejar una imagen nada más al final, una imagen que me gustó mucho, que vi hoy en la red en peculiar, la cual dice divide y vencerás. Y es una idea en general muy atinada, no la voy a leer toda, pero es una idea en general muy atinada de lo que yo creo que ocurre. Y la voy a dejar al final de este video, un ratito nada más para que la lean en general, o un vínculo hacia la imagen. Pero sí creo que debemos, bueno, el único pensamiento que quiero dejar aquí es que en realidad no creo que debas de pensar que el gobierno es un idiota en general. Yo creo que son buenos. Yo creo que en cuanto al hecho de mantener la corrupción, en cuanto al hecho de mantener al país como está en el estado que está para su conveniencia, son de los mejores del mundo. O sea, la verdad, del nivel de inteligencia que tiene el gobierno para hacer esta dictadura que no admite que es una dictadura en el país y tener al pueblo a su mando, la verdad, no creo que sea tan sencilla. Inclusive, cada que veo cómo se oprime al pueblo aquí en México, digo, estos chavos son unos genios, ¿no? O sea, y para tener ese nivel de genialidad se necesita una, pues, no tener, no sé cuál es la palabra correcta, es decir, no tener corazón, o tener un nivel de, ¿qué será? Vale, maderismo, maldad, no sé, hay algo que simplemente a veces no lo relacionamos, o sea, la gente dice, no, es que no pueden ser tan cabrones, no pueden ser así, y sí se puede, o sea, realmente sí hay gente que puede llegar a ser una hija de la chingada y no tiene problema, y el hecho de que nos impacte, no es cuestión de impactarse, ¿sí? Es cuestión de simplemente realizar o darnos cuenta de que hay gente que puede llegar a ese nivel, que puede llegar a ese nivel de no preocuparse en absoluto por el prójimo, ¿no? Y que hay demasiados de estos que gobiernan, hay demasiado interés arriba, ¿no? Y la verdad es el único llamado que digo, o sea, tengan un poquito más de, bueno, y recomiendo, ¿no? O sea, no es, no, hagan así, es mi humilde opinión, pero creo en verdad que el gobierno es muy, muy bueno en hacer la dictadura que está haciendo, la crueldad con la que está gobernando el país, entonces, mi recomendación sería, traten de ver un poquito esto en esta perspectiva, digo, es difícil, es difícil la verdad de no irme como que, por decirlo así, a este extremo de ver, de verme simplemente ya convencido de que el gobierno en realidad no quiere lo bueno para el pueblo, pero la evidencia es demasiada, la verdad es demasiada como para estar en contra de esta opinión, ¿no? La verdad tienes que ser, yo creo que hasta cierto punto incrédulo para decir que no hay esta, pues esta forma de gobernar la cual es totalmente oprimida al país, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso en general es toda la opinión, tal vez a futuro hable específicamente de otras cosas, pero si quería dejar una opinión hoy es tener un poquito más esa, esa mentalidad y moverle un poquito más al hecho de, sabes que gobierna gente muy culera, ¿no? Cabrona, no sé, pero simplemente tenerlo como un hecho y ya en base a este hecho que es la mayoría, pues puede haber gente que no quiere ser así, pero pues la verdad mucho se ha demostrado que el país está mayormente regido por estas personas, es ver un poquito más, indagar un poquito más en, ¿sabes qué? Si yo sería culero, ¿qué haría? ¿no? O sea, ¿a qué puedo llegar? O entonces es difícil creer en realidad en lo que se habla, en los discursos, traten de ver la verdad cómo impacta, ¿no? O cómo son los hechos, ¿no? O sea, la verdad si esto del gasolinazo pasa de una discusión que en verdad le... Y digo, no quiero decir que sea algo o que sea mucho en general de economía o que sí puede ser una buena decisión o no, pero a lo que voy es que el pueblo en realidad se estaba quejando, ¿no? Y para disminuir esto, pues obviamente inmiscuyes toda esta cuestión de que se hagan saqueos porque con un saqueo le das totalmente la justificación al gobierno de que, ah, mira, pues ahora están saqueando ustedes, pues ahora voy a usar la fuerza militar y la fuerza militar es totalmente justificada porque se está usando, porque se está creando violencia dentro del pueblo, ¿no? Y este modelo se ha repetido tantos años que hace más hasta que somos güeyes en el hecho de que no lo vemos tan sencillo, pero bueno, esa es mi opinión en general y bueno, quería dejar eso, no sé inclusive cuánto cortar porque hay demasiada tela de cortar, pero si tienen alguna opiniones al respecto, pues ahí las voy a estar leyendo y si quieren que haga videos parecidos a este, pues no duden en estar en Inspector Geek, un canal a lo que vemos algo variado en general. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.